TEMPERA DE PESCA TEMPERA DE SAMANTHA ¡Oye, caballero! ¡Qué igualdad! ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Aran? ¡Qué pesca pescado es aquí, chicos! Sí, yo lo sentí cuando estemos en la barcita. ¡Yo también lo sentí! ¡No siento nada, Rafael! ¿No sientes nada? ¡No! ¡Todo siento! Tremenda pesca pescado. ¡Qué buena, caballero! ¿Cómo anda la cosa? ¿Cómo pasar una semanita? ¡Todo bien! ¡Bien! Dentro de lo que cabe bien Dentro de lo que cabe bien Menos mal Menos mal Fíjense caballero Me están escribiendo Diciéndome Que le empiezo el show Me están criticando Al comenzar mi show Dicen que se me parezco a Otahola No que se me parezco a Otahola Yo no me voy a fajar Con ninguno de ustedes No me voy No me quiero fajar Con ninguno de ustedes Yo estoy muy tranquilo Muy paz Muy ecuánime Estoy yo Ok Voy a empezar el show Vaya De una manera original Y única Ya no vas a decir más Como es que tú decías Se abre la puerta No, no, no Ya no voy a decir más eso Que es mío Que es mío Que es mío Pero ellos dicen ahora Que yo me parezco a Otahola ¿Entienden? Se va a elegir a Serrano A ver Voy a empezar Viene Un saludo Miami Ya Eso es mío Y de nadie más Serrano Eso es de Omar Moinero De Omar Moinero Serrano Eso es de Omar Moinero ¡Rafán! Pues Gustavo Gustavo Mira, yo no te voy a contestar No te voy a contestar No te voy a contestar Te voy a ver Eso era Omar Moinero Que después se lo copió Carlucho Y ahora vas a copiar tú también Oye, yo no he copiado a nadie Eso es Rafán, compadre Eso es mío Omar Moinero está vivo todavía Sí, Omar Moinero vivo aún Oye eso Y vaya todo el mundo Por si acaso Caballero No me escriban más En el chat Que me meta con el cabo Que le tire al cabo No, caballero No me escriban más eso Ya el cabo Dejó el partido Ese Al que él pertenecía Ahora el cabo Está salvando Las jicoteas ¿Cómo que salvó las jicoteas? Salvando jicoteas El otro día lo vi Salvando dos jicoteas Poniéndolas En su hábitat Es el cabo Dulitre El hombre en la tierra El hombre en la tierra El otro día lo vi Ahí promocionando Restaurante Pueco con chicharrón Con chicharrón ahumado Ya, ya, ya No saltan pentíferos El cabo ahora Está en eso Está enseñando a las personas Cómo operar Los huevos hervidos ¿Entiendes? Caballero, miren El cabo ya es una malanga Cívica Integrada a la sociedad Es una malanga orgánica Pero cabo, mira Cabo, sigue así Sigue así Pero mira No te salga No te salga porque I'm watching you Pero yo no sabía Que Eliezer era un loco Incluso creo que hay mujeres Que no veían a Eliezer sexy Y tras descubrir Las páginas Los grupos Que Eliezer sigue Le ha dado su coco Su coquito Y su cocón Porque es que da la casualidad Que tú entras al perfil Del influencer Anticomunista Y te encuentras esto Lesbianas sexy Lesbianas kissing Lesbiana Lesbianita y lesbianona Lesbianona y de Liuba María Evia Lesbianas y qué? Ay Dios mío Lesbianas y bisexuales Es un enfermo El guajiro Las tunas Cabo Cabo, pero Pero qué pasa Mi rey Yo hablando Bien de ti Aquí Tú me sales Con esto Ay Cabo Cabo Pero No me digas Que a ti te gustan Esas cositas Cabo Ya no eres El Cabo Malanga Ahora eres El Cabo Tortilla Cabito resbaloso Oye caballero Cómo está el mundo? Si si Está aquí en Cuba Con una jeva acabando No chicos Que qué? El mundo hacía El mundo hacía De qué? El mundo Las noticias La tierra Oh Están No no Las noticias Están Eso de los ucranianos Los rusos Todo eso Ay los americanos No no Déjame decirte algo Este 2020 Viene caliente De verdad Cómo está el ruso De los ucranianos Este es 2022 2022 ¿Cómo están los ucranianos ustedes? De los ucranianos De chiro a la ché Que no se niepo Siempre que truchan Que lo sepo Desaprochen Estas me frego di WB Es toda la guitarra G WG Es toda la guitarra G Lo 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 Amigo ruso, dame la visa. ¿Y si ganan los americanos? Si ganan los americanos, bueno... Cállate la boca, Quintanilla. Es Luis Miguel de Quecho. Esa canción la aprendí con la profesora Caridad. Ay Dios mío, la que está dando clase de canto. Ustedes vieron el chucho que le están dando a nuestras profesoras revolucionarias. ¿Han visto eso, caballero? Primero, la profesora Barbarita con el inglés. Después, el profesor, el flaco, esa de Victoria, que tenía un tic nervioso en el brazo. Sí, parecía que estaba aleteando una sola vez. No, 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 no. Y ahora, la profesora esta de canto. Mire esto. Al ánimo, al ánimo, la fuente se rompió. Al ánimo, al ánimo, mandarla componer. Uri, uri, ura, la reina va a pasar. La de alante corre mucho y la de atrás se quedará. A la rueda, rueda de pan y canela. Dame un besito y ve para la escuela. Vamos a jugar, también a dibujar. Es que lo que hay que cambiar es el sistema, caballero. ¿Cómo que el sistema? El sistema, caballero. Por culpa de profesoras como esta, tenemos los músicos que tenemos. Tenemos al chulo, al alessante delgado, al reunion. ¿Entiendes? Tenemos, sí, no, no. Tenemos a este, al chocolate, al micha, o Manny García. Claro, porque te quedé a Manny García con esa gente. Manny García sí tiene que ver. Manny, ya sabemos de dónde salió mi amiguito el Pipi. ¿Entiendes? Mira, ya sabemos de dónde salió. Voy a bajar al pozo si no hay hierba en el jardín. Manny, enséñame el pudimo. Chocho, chocho, chofe, para el taxi. Y el último, ese éxito que hizo ahora. ¿Cuál? Pisa por la noche y pisa por el día. Ah, sí, sí, sí. Es que con la base que te dio la revolución, papi. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más le podemos pedir al actor del Chupi Chupi? ¿Qué más le podemos pedir al actor del Chupi Chupi? Nada, le podemos pedir. ¿Por qué se puede expresar el canto? ¿Qué más se le va a pedir? Bastante lejos ha llegado. Profesora, por favor, estás acabando con la música cubana. Al ánimo, al ánimo. La cuente se rompió. Al ánimo, al ánimo, al ánimo. Al ánimo, al ánimo. No veo ni mujer. La parte que dice de pan y canela. No, no. A la rueda, rueda de pan y canela. Vamos a jugar también a dibujar. Si no quieres ir a la escuela, acuérdate a dormir. Ese, ese. Nada más eso. ¿De dónde? ¿De dónde ella sacó el pan? La canela. El pan, canela. Yo no veo canela. La última canela que yo vi fue en Sedán. Cuando yo fui allá, hace ya. Hace unos cuantos años hay de todo. Oye, te cambiaron eso de ponte a... Cuenta a dormir, ponte a dibujar. Es más fácil para un niño cubano tirarse a dormir que dibujar. ¿Dibujar con qué? ¿Con qué crayola? ¿Con qué crayola? ¿Con qué crayola, profesora? Hay de malos niños, profe. Ay, profe. Ay, profe. Qué feo todo con ustedes. Pobre. Por Ormany. Ay, Ormany, claro. Pero ¿por qué no critican a Bad Bunny, caballero? Y a Anuel, por ejemplo. Critiquen a Bad Bunny. Esa gente nacieron bajo el amparo del imperio, caballero. Pudieron haber estudiado música en cualquier universidad importante. En Boston. En Yale. En Yale. ¿Entiendes? Pudieron haber estudiado, hermano. Pero decidieron cantar. Si tu novio no te mames el culo, que te lo mames otro. Dígame algo. Mira. Aplausos para el artista cubano. Ay, ay, ay. Bravo. Aplausos para el artista cubano. Hurra, hurra al artista cubano. ¿Qué pasa, caballero? Y hablando de artistas. ¿Vieron cómo me desmintieron? ¿Dónde, Serrano? En el programa del Niño Char. Ay, mi madre. ¿Qué dijo Roberto San Martín? En el programa mucho ese, como me desmintieron. Diciendo que todo lo que yo digo es mentira. Oye, Uy, Serrano, que también llamó Susana Pérez. También llamó ella. Yo entré también. Yo entré porque no, a mí no me pueden coger la cara de imbécil. ¿Entiendes? No, no, pues. Yo entré. Yo entré, Susy. Entré porque sé que perfectamente sabes que estás muerta conmigo. Aún hoy. ¿Qué pasa? Al día de hoy. Aún hoy. Aún hoy. ¿Ella te sigue queriendo? Claro, no. Queriendo no. Porque queriendo es una palabra inferior. Amando. Yo vi como le brillaron los ojazos eso que tiene cuando te viene atrás. Claro que sí. Por poco llora. Jejeje. ¿No te tiró después una foto y es por privado? No, no, no. Después me escribió unos mensajes que voy a revelarlo después por si acaso siguen hablando mal de mí. Ay, 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 ay. Sí, porque esto no para. Y aquí tengo las pruebas sólidas, contundentes, que ese chamaco es igualito a mí desde que nació. Mira aquí. Míralo aquí con su hermanita recién nacido, mira. Ella no es mía. ¿Esa no es tuya? No, ella no es mía. No vayan ahora. Ella no es mía. Esa sí no es tuya. Esa sí no es mía. Míralo aquí, mira, con la madre, mira. Aquí está con Susana. Esto fue en la casa de visita de la FARC. ¿O sí? Es un barbecue que estaba haciendo Almeida. Y estabas ahí con Almeida ahí. Claro que sí. Estábamos nosotros con Almeida. Nosotros siempre hemos estado integrados. Mira. Ah, mira esta. Mira. Mira esta. Esta se la tiré yo. Ay, qué lindo. Qué linda Susana. Qué bella Susana. Es una flor en un jardín tan bella. Cómo puedes mentir tanto. Es una flor. Qué linda es. Ay, mira esa carita. Mira esta. Mira. Mira esta. Esta. Cómo no amarlos. Qué bonito. Qué bonito. Cómo no amarlos tan bellos, tan tiernos. Ay, Serrano. Y qué bigotón a esa edad, eh. No, porque te das cuenta que es igualito. Robert. Robert, mira. Ya la verdad está afuera. No quieras tapar el sol con un dedo. Eres mi chama. Mira, qué linda sueño. Mira, qué tierno. Mira, mira. Qué linda sueño. ¿Quién iba a decir que ese niño tan, tan dulce angelical iba a ser tan mal hablado? Mal hablado. Mal hablado. Porque salió a mí. Salió a mí la parte mal hablada. Es mía. No sé qué es mía. La parte de conducir. La parte de comunicar. Esta Serrano. ¿Dónde se tiraron esta Serrano? ¿Cuál? Esta que está ahí con el hijo de Enrique Almirante, eh. Esta. Esto fue cuando yo fui a verlo al teatro. A él y al hijo de Enrique Almirante. Malos los dos cantidades. Malos los dos. Malos los dos. Ellos no salieron con el talento de los padres. ¿Y ahora? ¿Ahora quisieron de qué era? Ni se trataba. No se trataba de nada. No se sabía ni qué cosa era. Parecían dos payasos saltando ahí con la cara blanca. Hablar por hablar. Hablar por hablar. No sé. Robertico con una adicción que si se hubiera criado conmigo, hubiera. Él hablaría perfecto. Pero él ni se le entiende lo que le habla. Y el otro, flojito, flojito. Bien flojito. Bien flojito. Míralo, míralo. Míralo. Robert, sacaste mis ojos. Serrano, serrano. Como que tus ojos son los ojos de Susana Pérez. Mira los dos faroles. Oye Gustavo, fíjate lo que te voy a decir. Yo tengo los ojos, claro. Lo que pasa es que el pivote me hace sombra en la córnea. ¡Ah! El pivote refleja como una luna. No, refleja como una luna negra. ¡Ya! Tengo los ojos azules. Tengo los ojos azules. ¡Azulísimo! Robert, ya. Yo soy tu padre. Mira. Niño. Saluda a tu padre. Niño, saluda a tu padre. Niño, saluda a tu padre. Niño, saluda a tu padre. Raro, que pesta pescado hay acá adentro. Tengo una pesta pescado. No, esto me tiene a mí. Me tiene loco de verdad, Serrano. No, loco me tiene a mí de verdad. Es una pesta pescada. ¿Qué es pesta? Revisen ahí, caballero. No tiene nada. Es que no he comprado pescado, no sé. ¿Qué pescado qué es? Que el pescado no viene a la bodega hace rato. Peste. Peste, de verdad. Y el pescado no es carne de puerco. Oye, hablando de puerco. ¿Qué pasó, saludo? Fue el cumpleaños de Carlucho. ¡Uy! El cumpleaños de Carlucho, no. Hicieron tremenda fiesta. Sí, hicieron tremenda fiesta. Ahí estaba Guille. ¿Qué, Guille? El representante de gente de zona. ¡Ah! Se le presentó con un key ahí. Ah, se le presentó con un key. Le decía, muchas felicidades y gracias infinitas, compañero Carlucho, por defender a Desambre. Es verdad que el único que lo defendió fue él. El único. El único. Tiene que comprarle 40 libras. Tiene que comprarle el key en peso. En su peso. Imagínate tú, no cabría por la puerta. Qué rendidor está esto, señor. No, no, dicen que había buena música. Buen audio, buena música. Todo cortesía de quién. ¿De quién? El tico PMM. El tico PMM. El pana, el pana. El tico. El pana. El poder popular. La asamblea del poder popular. Te mando saludos. Un pollo nuestro. Uno de los nuestros de siempre. De siempre. Un pollo, uno de los nuestros de siempre. 50 años cumplió, Carlucho. 50 años, caballero. Será de nada. 50 años, nada más. 50 años es nada más. ¿50 años, hermano? Tipo joven. Tipo joven, bueno. Carlucho. Felicidades, mijo, mira. Ojalá algún día Llegues a la edad caparendas 65 Oye, Goncó fue otro que cumplió años ¿Cumplió años, Goncó? Cumplió años, Goncó, sí Pero eso no se nota, los negros no se ponen viejos ¿Quién ha cumplido Goncó a 50 años? Goncó tiene que haber cumplido como 54, 53 ¿Tú crees que te ha cambiado? Sí, claro, sí ¿Cuándo tú has visto un negro viejo? Cuando tú ves un negro con cana Entonces ya tiene 80 años Goncó se veía más viejo en Sabahazo En Sabahazo se veía más viejo que allá en En el Yuma Ese Goncó tiene tremendo swing No, no, se viste muy bien, es un negro de Atlanta No, hermano, pero vos A mí también hay que matarme No, 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 a mí también hay que matarme 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 A mí también hay que regalarme A mí también hay que regalarme Felicidades No, déjame decirte, déjame decirte algo No, es mi stand comedy preferido Sí, sí, sí De los cubanos Ey, fíjate eso Hay que decirlo No, y no es porque se ganó los dos pajarracos eso Es el único cubano que se los ha ganado Dicen que cuando se ganó los pajarracos eso Tenían los pajarracos colgados ahí En el retrovisor del carro Una cadena de plata y una cadena de oro Dicen que llegaba al gimnasio y cogía una estera Y en las otras dos Y en las otras dos Yo no lo puedo ganar En la misión en la estucia también Ay Nada, Coqui Felicidades Nosotros le decíamos Coqui La gente del partido La gente de la milicia De la MTT Y todo eso Le decíamos Coqui Tú sabes lo que me gustaría Que Hong Kong está pegado en la radio Y todo eso Que hiciera un show con Roberto San Martín Con Roberto San Martín Su título Nada, Coqui Chama Tú eres mi hijo ¿Entiendes? No, Coqui No, Roberto No puede ser tu padre No, Coqui No, Coqui Puede ser mi abuelo Además, mira Yo no atraso No voy para adelante No, Felicidades Felicidades, Goco De verdad Te lo mereces Te lo mereces Nacieron el mismo día ¿Quién? Él y Carlucho ¿Sí? Sí, el mismo día Dos glorias De la cultura humorística cubana No, no, no Dos glorias Dos glorias Dos glorias No Que Goco tiene espalda de gaviotas Y Carlucho tiene que dar una pila de llave Y regalar una pila de carros Para que la gente lo pueda ver No, no, no Uno salió con el talento de hacer reír De hacer un cojo Y el otro salió con el talento De hacer llorar Es lo peor El colmo que tiene Que tiene un humorista Un comediante Es hacer llorar a su público Y ese Eres tú, Lucho Oye, Goco Y entre los regalos Que te regalen Un pote de crema ahí Para que te eche crema Porque con el frío que hace ahí Deja poner cenizos Oye, ¿vieron el frío que hizo en Miami? Bueno, ese era un tremendo frío Sí Dios mío Que esto Y las mujeres con bufandas Botas Bufandas para las botas Sí, sí, sí Nosotros aquí no estamos en nada Y nosotros no pasamos frío No, chicos No, no Y si hay un frío como ese Yo agarro mi abriguito De los Panamericanos del 91 Que me lo regaló mi curroco Un poquito bello Te menciono Pero no te llamo Irbae, Irbae, Antonun Agarro mi abrigo Tocopan ¿Ah, ese que tiene Tocopan atrás? Chacho Y le meto una herra al frío ese Y le echo una herra Durísima Aquí frío no hay Hambre sí Hambre sí Pero frío no Ah, no Estamos en la red Aquí en la red no pasa nada Vamos, hambre Hambre mucha Ay, que es peste a pescado No, no La peste a pescado Que me tiene el ojo La peste a pescado Es peste a pescado Es peste a pescado Caballeros Como este programa Es un programa tan especial Es lo más duro que hay Tengo las pruebas ¿Las pruebas de qué? Las pruebas que todo el mundo Está esperando ¿Qué pruebas? Las pruebas que sospecha Malanga ¿Qué Malanga sospecha? ¿Qué el cabo sospecha? ¿Qué sospecha el cabo? El mundo Ah, el mundo vacía No, chicos El mundo La gente Ah, la persona Octavo Hace raro que hay muchos vocabularios En este show, viejo Tengo las pruebas de que Oti es chiva No Sí Sí Es chiva Sí Es chiva Oíme Tengo la prueba Tengo la prueba De que es chiva Oti Como te gusta cuando hay improviso No, no, no Tengo la prueba De que oti es chiva La tengo Yo tenía un plan Un plan Yo tenía un plan ¿Para qué? De unos meses Dentro de unos meses Irme para la frontera ¿Para la frontera? La frontera de México ¿Para la frontera de México? ¿Para la frontera de Nicaragua? Sí, no De México Pau Escucha lo que te estoy diciendo A ver los volcanes Como se está viendo todo el mundo No, 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 iba a viajar Nicaragua y ahí para allá, iba a atravesar todo aquello, iba a llegar a la frontera de México para ver a mis hijas y quería irme a afeitarme el bigote para que no me detestaran pero como tu vas a hacer con tu voz tu voz no es famoso iba a hablar finito, iba a hacer así vengo yendo, vengo yendo y así colarme en ayuda ah ok, planazo, pues un planazo cerraron, resulta que otra ola que paso me enchivaste a ojo miren esto espera que cerraron viene por la frontera en unos meses espérenlo sin bigote tratando de entrar por la frontera hablando con vos finita vengo yendo, vengo yendo cerraron, te echaron para adelante como el carrito de helado me echaron para adelante como el carrito de basura como que la basura, cerraron, se dice echaron para adelante como el carrito de helado desde cuando tu no ves un carrito de helado bueno, si es verdad bueno, pensándolo bien cerraron, hace rato que tampoco veo un carrito de basura no chicos, ni basura tampoco o sea, ahí en la esquina de mi casa hay un contenedor lleno de basura en el piso esa gente ya tienen hasta CDRA es un ecosistema de desperdicio lo que tienen ahí la basura se la llevan las moscas ay Dios mío pues nada, me echó para adelante me echó para adelante y yo me pregunto yo me pregunto ¿cómo esta jola se enteró de eso? ¿cómo se enteró de mi plan? porque esas son cosas que nada más se hablan aquí bueno, cerraron, de eso mismo te quería hablar yo a ti tú sabes que yo mandé ahí al consolidado a arreglarte el cuadrito del comandante y me encontré esto que estaba detrás del cuadro aparente y alegadamente es un micrófono de transmisión de onda corta ¿qué? ¿hacer un micrófono a eso, Gustavo? eso es un pedazo de cuadro no, 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 no esto es un micrófono eso estaba instalado justo detrás del cuadro y se utilizaba en la guerra fría un micrófono de espionaje para espiar ay Gustavo, que exagerado ven acá, ven acá espera, espera ayúl, no me estoy esto estaba detrás del cuadro, Gustavo eso estaba justamente detrás del cuadro me están espiando eso seguro fue Gustavo eh, guitarilla, pues la gracia no me está acusando a mí de cosas a guitarilla aquí hay un traidor fíjate lo que te voy a decir, Rafael con el respeto y el cariño que te tengo yo no voy a permitir que esto insinúes que entre nosotros hay un traidor me levanto y me voy ahora mismo eh, eh ¿y eso qué? eh, mira lo que se le cayó a Quintanilla ¿qué es eso? ¿una lata de sardinas? una lata de sardinas esa era la pesta de pescado que había ahorita aquí eso no es mío oye, pero y esta y esta vacía 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 ¿y esto? el aceitico el aceitico todavía está fresco conchita ¿qué son es aquí? estos son productos de Miami ¿aquí no venden conchitas? estos son productos de Miami yo no vi una lata de conchitas desde que fui a Sedano hace más de cinco años ¿de dónde tú sacaste esto? Hilario Eduardo Quintanilla del Campo Rafael eso me lo mandó una tía mía del norte tú no tienes familia en el norte esa es verdad no tienes familia no la tienes fue una amiga de mi mamá tu mamá no tiene amigas esa vieja tomó un de la cara bastante, bastante escándalo público y escándalo que le hizo la gente del ochenta se quedó sin amigas tiró huevo en los ochenta que todo el mundo lo sabe Serrano esa confiesa eso me lo mandó Otaola Serrano Otaola en una canasta esa de comida del norte para que yo te espiara y pusiera un micrófono aquí mira Otaola si Otaola te mandó un combo un combo Serrano del más caro para que pusieras esto y me espiaras a mí si pero como Otaola va a mandar eso si Otaola es el rey del parón si si pero esto fue un envío estratégico este está justificado con razón no se desmayaba cada vez que hablábamos de comida claro queso churrasco jamón Quintanilla tú estás lleno si serrano estoy lleno estás lleno de sardinas no y de otras cosas me mandó el combo más caro oíste sabes qué me duele tu traición Quintanilla yo no la esperaba yo no sé tú porque aquí no se ha hablado nada que Oti no sepa bueno serrano no sé yo si te habría comprometido mucho pero esa no es la única cámara que pusieron dale como que cámara es un micrófono también pusieron cámara pusieron cámaras sí es que estoy muy limpio pero cámara ¿dónde por favor? ¡es mi casa! ¿dónde? él me mandó una recarga triple recarga con 500 mensajes incluidos si te ponía una cámara en el baño cerrado 200 cerrados en el baño ¿en el baño? pero te lo estoy diciendo en mi madre me cago en Canel me cago en Raúl y me cago en Fidel también ¿quitaría? ¿qué has hecho? ¿quitaría? dime ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? ¿quitaría? lo siento Rafael ¿qué has hecho? ¿quitaría? pero no llores si no lloro yo también ¿quitaría? eres un petífero ¿quitaría? lo soy lo soy me van a fusilar para fin